Disculpa que me salga un poquito del protocolo, pero no podía dejar pasar por alto hacer una reflexión del Taita Cáceres, el brujo de los Andes. Brujo de los Andes porque era brujo para el ejército invasor, porque no sabía cómo reproducía, creaba, recreaba ejércitos de la nada. Era Taita porque así lo llamaba el pueblo, no era en ese momento general, era el Taita porque levantó el espíritu de la nación y sobre su caballo y sobre el estandarte que tenía llevaba el espíritu victorioso de un país que no se rindió ante ningún adversario, que no entregó su espada, más bien recuperó más espadas y puso en jaque al invasor y si no se hubiera firmado el vergonzoso tratado de Ancón, la otra hubiera sido la historia. Es por eso que es Taita y es por eso que es brujo, pero también fue un padre de familia ejemplar, donde toda su familia lo apoyó, desde Antonia Moreno de Cáceres, sus hijas a caballo, recordando a las rabonas, que era esa parte, ese sistema logístico que en ese momento nuestro ejército no contaba. El sistema logístico era la familia del soldado, la familia del oficial que iba cargando al bebé, que iba cargando al hijo, las ollas, la leña, para que llegara el soldado cansado de guerrear, que llegara a comer un plato de comida caliente y era el que lo cubría y lo abrigaba. Ese es Cáceres, ese es Cáceres el que recorre todo el país quechua hablante y el que no se rendió jamás. Por eso saludo que se haya hecho este libro, porque también Cáceres es el hombre que inicia la reconstrucción del país, la reconstrucción del ejército. Y ese Cáceres político, ese Cáceres presidente, que puede ser cuestionado porque aquí no lo cuestionan cuando quiere hacer las cosas bien. Yo creo que ese Cáceres es una sola persona, es el Cáceres que tiene que desenvainar el sable y apuntar la hoja a ese sable al adversario. Y es el Cáceres también que envaina su espada y recoge la tarea, la enorme responsabilidad de reconstruir un país y que luego de eso lo hace en Mariscal. Un Cáceres taita, un Cáceres brujo, un Cáceres padre de familia, un Cáceres que llevó el espíritu victorioso del país hasta los últimos días de su vida. Ese es el Cáceres que hoy día lo recogemos en este libro gracias al apoyo y al aporte de las empresas privadas como la Fundación Telefónica, que ahora le falta, amigo Manzanares, el libro de Alfonso Ugarte. Desde ahorita ya lo comprometo con Alfonso Ugarte. Entonces, yo quiero señalar en esto el héroe vivo, el héroe que no claudicó y que es el héroe viviente de la etapa y que trasciende a una etapa de militar victorioso, no como esos llamados generales victoriosos, sino militar victorioso, y que después tiene la enorme tarea de ser presidente del Perú, Mariscal de la Nación. Ese es el Cáceres que yo lo tengo en mi memoria y que lo quiero y lo añoro. Que viva Cáceres y que vive el Perú. Bien, palabras finales del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, destacando la obra de Andrés Adelino Cáceres, quien en vida fue combatiente. Señoras y señores, la ceremonia de presentación del libro Cáceres, allí por parte en el estrado oficial del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien viene posando junto con el nuevo libro Cáceres, acompañado también por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, así como por el comandante general del ejército. De esta manera se quiere demostrar que el gobierno peruano se preocupa en rescatar las obras de peruanos emblemáticos, cuyas lecciones son aplicables tanto para miembros de las Fuerzas Armadas, así como para la ciudadanía en general. Josefina, seguimos contigo con más información en Estudios Centrales.